Sorbe en la casa de la señora Hortensia Pulido, 2337 West con la 66 Place en Jallalía, 33016. Este es un conjunto de casas, todas tienen los medidores juntos. Este es el medidor de la señora Hortensia. Tiene un Main Breaker de 125 amperios. Al lado derecho tenemos una caja que parece ser el Main Disconnect de todo el conjunto. En la posición de la casa es hacia el West. Estos son los cables de tierra. Este puede ser un Grand Road, pero no está conectado. Y lo demás son cajas de servicio de televisión. La caja es marca General Electric.